Bienvenidos nuevamente a este espacio de aprendizaje virtual. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cuál es el reactivo limitante en una reacción química y cuál o cuáles son los reactivos en exceso. Para comprender este tema que se encuentra hacia el final de la unidad 5, es muy importante que repasen lo que ya aprendieron en las unidades 3 y 4, ya que vamos a necesitar que utilicen los conceptos de masa mol, sus respectivas conversiones y las reglas de formulación química. Ahora bien, vamos a definir de manera teórica los conceptos fundamentales de este tema. ¿Cuál es el reactivo limitante en una reacción química? Aquel que se consume primero de manera completa en la misma. ¿Cuál o cuáles son los reactivos en exceso? Aquellos que están presentes en mayor cantidad que la mínima necesaria para reaccionar con todo el reactivo limitante presente. Para entender la idea de este concepto lo vamos a asociar con una receta de cocina. En este caso, ¿cómo preparar una copa de helada? Hipotéticamente vamos a definir que para preparar una copa de helada necesito dos bochas de helado, una cereza y 50 mililitros de salsa de chocolate. Ahora les pregunto, ¿cuántas copas voy a poder preparar si tengo seis bochas de helado, tres cerezas y 100 mililitros de salsa de chocolate? Para poder responder a esta pregunta vamos a utilizar la información que conocemos, esto es, las proporciones para preparar una copa. E iremos agrupando los ingredientes necesarios, esto es, dos bochas de helado, una cereza y 50 mililitros de salsa de chocolate. Con lo anterior ya preparamos una copa y nos quedan aún cuatro bochas de helado, dos cerezas y 50 mililitros de salsa para preparar una segunda copa de helado. Entonces, ahora preparamos nuestra segunda copa helada. La respuesta a la pregunta inicial es que se pueden preparar sólo dos copas de helado con esa cantidad de ingredientes, ya que luego de preparar la segunda copa nos quedamos sin salsa de chocolate para preparar una tercera. Entonces, en este ejemplo, el reactivo limitante es la salsa de chocolate y nuestros reactivos en exceso son las dos bochas de helado y una cereza. Vamos a aplicar el mismo razonamiento, pero ahora con un ejemplo de reacción química y sus especies intervinientes. Tomaremos un ejemplo sencillo como el de la combustión del compuesto propano. Una molécula de propano está formada por 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Es un componente del gas natural y se utiliza para cocinar y para la calefacción doméstica. El problema a resolver es el siguiente. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se van a formar por la combustión completa de 3,65 moles de propano y 608 gramos de oxígeno gaseoso? La ecuación química que describe el proceso de combustión del propano es la siguiente. Propano reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono y agua en una combustión completa. Lo primero que debemos hacer siempre es chequear que la ecuación química esté balanceada. Esto es, que exista a un lado y al otro de la ecuación la misma cantidad de átomos. En este caso, un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para formar 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua. Ahora vamos a comprobar que tengamos la misma cantidad de átomos a ambos lados de la ecuación. Del lado izquierdo tengo 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y en total 10 átomos de oxígeno. Del lado derecho también tengo 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno y en total nuevamente 10 átomos de oxígeno. Por lo tanto, la ecuación se encuentra correctamente balanceada. Ahora debemos pasar todos los datos a números de moles. La cantidad de propano ya se encuentra comunicada en números de moles, tenemos 3,65 moles. La cantidad de oxígeno está informada en gramos, por lo tanto, deberemos pasarlo a números de moles y para ello necesitaremos conocer el peso molecular del oxígeno. Un mol de oxígeno gaseoso pesa 32 gramos, por lo tanto, 608 gramos de oxígeno gaseoso representarán 19 moles de oxígeno. Ya tenemos todos los datos del problema en función del número de moles y por lo tanto estamos habilitados a calcular el reactivo limitante. Para calcular el reactivo limitante es necesario relacionar los moles de las sustancias que reaccionan según la ecuación balanceada con las cantidades de reactivos mencionadas en el problema. Por ejemplo, tomamos el caso del propano. Para que reaccionen los 3,65 moles de propano voy a necesitar 18,25 moles de oxígeno según las relaciones correspondientes. Sin embargo, según los datos del problema, yo estoy colocando 19 moles de oxígeno, una cantidad mayor a la necesaria, 18,25, para que reaccione completamente el propano. Por lo tanto, podemos decir que el reactivo en exceso en este ejercicio es el oxígeno y el reactivo limitante de la reacción es el propano. Una vez determinado el reactivo limitante, todos los cálculos posteriores deberán realizarse sin excepción con este reactivo. Si nos pedieran en el problema cuántos gramos de dióxido de carbono se van a formar, primero vamos a tener que plantear la relación entre nuestro reactivo limitante, que es el propano, y el dióxido de carbono, que es uno de los productos de la ecuación. Sabemos, por la ecuación balanceada, que con un mol de propano formamos 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, con los 3,65 moles de propano vamos a obtener 10,95 moles de dióxido de carbono. Para obtener la masa en gramos equivalente al número de moles que acabamos de calcular, vamos a utilizar nuevamente el concepto de peso molar. Sabemos que un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos, por lo tanto, los 10,95 moles pesarán 481,80 gramos y esta es la respuesta final al problema. Ahora que ya resolvimos juntos un ejercicio de reactivo limitante, les invito a comenzar con la ejercitación de la unidad 5 para que sigan practicando y ante cualquier consulta los esperamos en el aula virtual.